entre las autoridades mexicanas y también con autoridades estadounidenses. El tema medular de esta reunión, por supuesto, es el tema migratorio y sobre todo la migración irregular que ha crecido ya en este trimestre del año 2022. Tenemos en vivo y directo a la periodista de La Voz de América, Diva Lisette Cash, para brindarnos más detalles de esta importante reunión de funcionarios. Así que te escuchamos en vivo y directo aquí desde Guatemala. Gracias, Lubianka. Así como usted lo ha dicho, se trata del informe del ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, luego de la llamada telefónica que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden la semana pasada. Como usted lo mencionó, el tema migratorio es la columna vertebral de la visita. Al respecto, Ebrard ha dicho que México mantiene una postura independiente, sea cual sea la decisión o el camino a seguir del título 42 en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, o más bien el gobierno del presidente Biden, pues mencionó derogarlo, pues se pronunció antes de derogamiento del título 42 para mayo 23. Sin embargo, por el fallo de un juez de Luciana, pues hasta ahora no se sabe qué vaya a pasar, porque básicamente se canceló esa derogación. En temas migratorios, el presidente, el ministro ha dicho que México mantiene una postura independiente, cual sea la decisión que tome Estados Unidos al respecto, y que México no va a permitir que ninguna persona pase libremente por su territorio sin saber su información o básicamente toda la información de datos de la persona. También mencionó que México ofrece asilo, ofrece incluso trabajo temporal o refugio, pero las personas no pueden pasar por México sin ninguna información o sin ningún seguimiento. Al respecto, pues también tenemos que el secretario Mallorca aceptó una propuesta de México que propone básicamente un programa de empleo en América Central que se destina a fomentar más progreso en la región y según el informe o lo que mencionó Ebrard en su rueda de prensa, Estados Unidos le va a enviar una propuesta durante los próximos 10 días sobre la propuesta migratoria y todo el día de lo que va a pasar después del título 42. Diva Lizeth, también conocemos que esta mañana en su conferencia de prensa que dio el presidente de México habló de un tema muy importante que nos compete a los centroamericanos. Hablamos del refuerzo en la frontera de México que se daría en conjunto con Centroamérica y también los Estados Unidos. ¿Qué se conoce hasta el momento sobre ese tema de reforzamiento en las fronteras? Bueno, precisamente el secretario Blinken ha dicho que Estados Unidos enfrenta un desafío migratorio sin precedente en todo el hemisferio que precisamente es la ayuda de México lo que va a permitir que haya mejores futuros y oportunidades siempre y cuando haya una migración ilegal hacia los Estados Unidos. Desde la semana pasada e incluso durante la reunión con Ebrard, tanto el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, como también el secretario de Estado, Anthony Blinken, han dicho que Estados Unidos está preparando para enfrentar un posible aumento drástico del número de ingresos de personas que quieran ingresar de manera indocumentada hacia los Estados Unidos. Muchísimas gracias a Divalicet Cash por la información importante. Resaltar esta reunión de alto nivel que se da entre cancilleres mexicanos, Marcelo Ebrard, con autoridades estadounidenses. Cabe resaltar que el tema medular de estas reuniones, no solo con los Estados Unidos, sino también próximamente en su visita con las autoridades mexicanas aquí en nuestro país guatemalteco, donde abordarán el tema migratorio, sobre todo para frenar esa migración irregular que afecta y de hecho deja miles de víctimas cada año.